Esta Octavio Vita 3 Buenas tardes a todos Quisiera poder trascender las paredes de este recinto para hacer una convocatoria nacional al respecto al esteno que nos encontramos desde aquí. Hace dos semanas tuve hice la visita como una invitación de un centro de rehabilitación en la ciudad de Guayaquil por la zona de Evangelios pensé que iba a ser una reunión de una media hora o 45 minutos y se cansó apenas pudir con cuatro horas escuchar cómo opera esa casa de rehabilitación que es privada 29 hombres 29 caballeros 29 seres humanos que se reunieron en una caja y me contaron sus pedidos testimonios dramáticos pero al mismo tiempo de valentir porque esos chicos y hombres están luchando contra el fracero la pandemia ha rendido en su momento el fenómeno que significa el consumo de las drogas en el mundo algunos dicen que la guerra está perdida el caballero que dirige el centro de rehabilitación dice que no no es madre y todavía Vicencio López que tenía más de 29 años de no consumir drogas al mismo tiempo se dedica a rehabilitar chicos en base a sus viviendas en base a su experiencia el 99% de los testimonios hablan de consumir la droga no desde hace nadie consumen droga desde hace mucho tiempo lamentablemente la mayoría de ellos confesó que consumieron por la puerta de ingreso al consumo de droga como decía alguien debía que ver con el círculo de sus padres y entraron a esto por el alcohol o por el jabal drogas socialmente aceptadas drogas así y con el venir de tiempo llegaron a probar todo y hacer de su cuerpo mercancía para poder consumir incluso se declararon comercializadores de droga que después de los policías dentro de la misma prisión a uno le habían dado hace meses pero él fue escogido por los casitantes y a todos días corruptos como distribuidor dentro de la prisión los casos las ideas y los testimonios son infinitos con infinito es el ser humano y las capacidades que tiene de ser cosas buenas y también de los otros el tabaco y el alcohol se mencionan a los padres de la bien de su vida y nos contaban el síndrome de la bienvencia el móvil o la onda porque cuando se denan de consumir su cuerpo que sabe acción a él o un esposo como es el hueso que dice que en todo caso el drama humano que es terrible y le dirijo a ese centro de rehabilitación que quiere tener a saludarlos y saludar su la ventila que está luchando contra esta pandemia ellos decían y otros peritos de rehabilitación en la reunión que tuvimos ayer en la casa de la tierra con la asociación nacional de propietarios de casa de rehabilitación dice los practicantes no consumen dicen no son tontos los tráficantes no consumen este tema de crimen crimen y realización no solamente el tráfico son los tráficantes un tipo de asesino que está acabando con el mundo con la sociedad yo quiero aplaudir la posibilidad que tiene el gobierno de pasar a la historia porque en este momento aprobada esta ley el gobierno con toda su capacidad podrá entrar a mitigar este crimen pero no ustedes el gobierno no tenemos los padres es un interés de todos nosotros de la sociedad por eso me quiero convocar a los medios de comunicación todos los medios de comunicación los medios independientes los públicos a que conversamos en una gran campaña campaña nacional se hace publicidad que viene el fenómeno el nivel y todo el mundo está sumando esfuerzo para mitigar el gobierno gobiernos seccionales gobiernos policiales en el estadounidio porque no porque no se cobran la camiseta política y sumar una campaña nacional para tratar de todos juntos con campañas diseñadas o respuestas preparadas para preparar la escuela preparar la sociedad para mitigar el desmayero que aquellos que me cayeron dicen no haber podido salir nunca simplemente dicen tener tu día más sin presumir ya sea alcohol o ya sea cualquier otro tipo de drogas insisto quiero buscar la ciudad para que combine a los medios nacionales para emprender las campañas que sigan todos los rincones que vayan sus cortos de operación o que hagan donación de las campañas que necesitan de la iniciativa privada o que necesitan de la iniciativa de gobierno pero así campañas que siguen a prevenir a prevenir y a mitigar este flacero que cuando uno empieza a conversar con jóvenes o novencitas que están al borde de la muerte en un minuto segundo gracias lo menos que puede pasar es que se lo conmueva el amor quiere pedir una vez más a este cielo no disponemos de la bandera política para luchar juntos todos contra el maldito trajero de las adicciones de nuestra seguridad gracias presidente para luchar para luchar para luchar para luchar